Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Gerardo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Has andado por el mundo? Me andado. ¿Por dónde estuviste? Estuve en Berlín, en un congreso de historiadores latinoamericanistas de Europa. Oh, mirá qué interesante, qué interesante ciudad. Impresionante. Eh, Berlín es impresionante. Una ciudad realmente... ¿Sabés que creo que es la gran ciudad europea en estos momentos, no? Bueno, hay muchos que así la consideran y creo que en cualquier hipótesis está peleando el primer lugar. Sí, 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 sí. Y para mí, yo había ido una vez solamente, antes, en el año... Fue una fiesta histórica. Hace 20 años, exactamente. Para mí es la ciudad de la que conozco, en la que el peso de la historia aparece de manera particularmente directa, sensible. Uno siente el peso de la historia. Sí, sí. Sí, sí. También siente el peso de una historia terrible, siniestra. Sí, claro. Lo cual es una historia tal vez más pesada que otras historias. Pero también ve a una ciudad que tiene esa historia tan pesada, tan terrible, encarando la elaboración de esa historia, no borrando las huellas, asumiéndola con todo lo que eso significa. Y sin que ello detenga la vida. Es una ciudad con mucho movimiento. Mucho joven. Mucho joven. Mucho joven. Sí, sí. La parte este, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Muchísimo joven. De tal modo que es una ciudad realmente muy impactante, con, bueno, con usinas de pensamiento y universidades de primer nivel. Este, una ciudad realmente para ver. Sí, además es hermosa, además del peso histórico, ¿no? Pero si uno sale de Berlín, hay que pensar que Berlín es ocho veces más grande que París, por ejemplo. Es una ciudad muy extendida. Ah, ahí está. Exactamente porque además, como en el caso de Viena, se le da mucha importancia a los parques, los bosques, el verde, ¿no? Y entonces eso hace precisamente que la ciudad se extienda. Pero además del peso histórico está, digamos, ese empuje enorme que tiene la gente muy joven. El tono amable que tienen los... No sé qué experiencia tuviste tú. Muy bueno. Ah, el tono amable de los alemanes. No son, este, nada expresivos, no son... Pero son amables y frente a una situación en donde el turista pide auxilio, este, realmente tienen una actitud de preocupación por solucionar tus problemas. Es una ciudad que a mí me encantó, realmente quedé fascinado con Berlín. Berlín que ha sido a lo largo de su historia y no solamente en el siglo XX. Esto es en tono de pregunta porque no estoy en condiciones de contártelo yo a ti, este, Gerardo. Por el contrario, estás tú para contármelo a mí. Pero Berlín siempre fue un punto allí del exo entre el oeste y el este de Europa, ¿verdad? Siempre lo fue. Que, este, han, pasaron por allí muchísimas cosas, fueron invadidos, este, fueron pieza fundamental del imperio austrohúngaro. Decime si me equivoco porque, por favor, me gusta aprender también, ¿verdad? Este, es decir, cosas que de alguna manera están relatando una historia de, de muchos años y siempre agitada, ¿eh? Siempre agitada. Y sí, es una ciudad que tiene una historia trágica, varias veces ha sido destruida, se ha levantado otras tantas, hoy exhibe mucha vitalidad, y puede, de alguna manera, amalgamar, yo, la última vez que la había visto era hace 20 años, en el año 94. Sí. Entonces, recién, había caído el muro. Recién había caído el muro, y entonces, eran dos ciudades en una, era muy claro eso. Sí. Hoy han logrado construir una única ciudad, y bueno, esa experiencia trágica del muro, una de las vergüenzas del siglo XX. Sí. Y la han elaborado de manera impresionante. Sí. Impresionante. No sé si te pasó, pero con los alemanes, no sé si tuviste la, la experiencia, los alemanes te hablan mucho del, del muro, te hablan del Berlín Oeste y del Berlín Este, pero cuando llegás al momento del nazismo, este, hacen un silencio muy profundo, son pocos, son lacónicos. Por ejemplo, yo estuve buscando el búnker de Hitler, y sabés que los taximetristas en general me decían, es por aquí, pero no sé dónde es. Bueno, sí. Es muy visible, ¿no? Lo que ocurre es que eso es deliberado, porque durante mucho tiempo la ubicación del búnker era hasta peligrosa, por cuanto, bueno, motivaba manifestaciones de neonazis. Claro. Esa cosa que uno le cuesta comprender, pero tienen, por ejemplo, monumentos y una elaboración de la memoria muy, muy, muy impresionante. El complejo represivo del Tercer Reich, en donde está, bueno, la anatomía del terror, como ellos la llaman, que es un complejo gigantesco, en donde... La isla, la isla histórica le llaman también. Claro, en donde está, bueno, este, donde era la Gestapo... Sí, al lado del muro. Sí, sí, bueno, es de una valentía muy impresionante, o sea, se habla poco, pero los alemanes se hacen cargo de esa historia, no borran las huellas. Sí. Y eso que uno le dice, pero bueno, pero ¿cómo borrar esa huella? Uno diría, Rusia ha borrado huellas, Estados Unidos ha borrado huellas, Francia ha borrado huellas, Inglaterra ha borrado huellas. No vamos a entrar en un ranking de las huellas del terror, pero son huellas siniestras, y las han borrado. Sí, sí. En Alemania algo que realmente es muy impactante es como, bueno, ese pueblo encara eso, y lo encara con mucha firmeza. Ahí a unos pasos de la anatomía del terror, donde está el complejo del aparato represivo nazi, está el complejo del aparato represivo de la RDA, la Stasi. Ah, sí, esa es una visita indispensable además, ¿no? Absolutamente indispensable, por cuanto es como la renovación del terror 40 años después. Entonces, es la vida de los otros, para recordar la película. Es, bueno, hasta qué punto la insanía ideológica puede llevar los niveles de la represión. Sí, sí, sí. Este, y bueno, todo el circuito del muro, como ellos... Lo que queda, tres kilómetros. Exactamente, pero al mismo tiempo las marcas de la memoria en esa ciudad, es decir, uno anda un paso y hay una marca de la memoria. Sin duda. Camina en una cuadra y en dos o tres casas, ahí en la puerta, está ahí en el piso marcas de la memoria que indican quiénes vivían allí. Sí. En qué condiciones fueron asesinados. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero, ¡pah! Es una ciudad demasiado terrible. Sí, sí. Y sin embargo, revela eso, que las sociedades que de alguna manera saben elaborar su pasado, aun cuando este pasado sea siniestro, tienen una fuerza hacia adelante distinta. Sí. Muy diferente a aquellas sociedades que, bueno, que rehuyen, que quieren dar vuelta al... Entierran. Que quieren enterrar el pasado, que quieren dar vuelta a la página sin haber elaborado ese pasado. Entonces, Berlín es una ciudad donde en esos temas hay que aprender mucho. Sí. Lo que es la embajada soviética, lo que era la embajada soviética, que hoy es la rusa, ¿no? Lo que era la embajada de Estados Unidos en esos tiempos, por ejemplo, donde estaba el muro, es impresionante. Es impresionante y es, al mismo tiempo, absolutamente irracional. Sí, terrible, terrible. Y pasó hace un rato. Hace un rato, en términos históricos. Las cruces de las personas que intentaron pasar por el muro, es decir, superar el obstáculo del muro y que fueron asesinadas. Es como tú dices, realmente lo que estabas haciendo ahora es un recorrido fantástico, porque uno piensa, bueno, pero entonces, ¿con quién se encuentra? Es realmente un parque de angustia, ¿no? Pero, de alguna manera, está esa alegría, esa pujanza, se está construyendo enormemente, está la juventud, está como un pasado con el cual, de alguna forma, se puede convivir con cierto garbo, ¿no? Bueno, bueno, tenemos cinco minutos y en estos cinco minutos, Gerardo, contame cómo encontraste la campaña electoral. Y bueno, yo cuando salí, se insinuaba un cambio en la campaña, que yo creo que se ha confirmado. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, yo creo que la campaña venía mal para el Frente Amplio y venía mal para el Partido Colorado. Y en forma inesperada, la campaña tenía como protagonista a la sorpresa de todo este año electoral, que era el candidato nacionalista, un candidato que gana una interna en la que no era el favorito, y que luego, cuando todos suponían que, bueno, que no iba a tener las facilidades que había tenido en la interna, siguió siendo el eje de la campaña. Ya cuando me fui, había habido un cambio. El Frente Amplio había cambiado la campaña como, bueno, como se cambian las campañas de los partidos que están en competencia, sin decir que cambian. Claro. Si tú le preguntas a Tabaré Vázquez o a los dirigentes frente a pristas, no van a aceptar que cambiaron. Hubo un cambio muy importante, muy importante, que se revela en esa pequeña reversión, pero firme reversión, que se vislumbra en las encuestas, pero que sobre todo se revela y se advierte en ciertos ejes de, digamos, de despliegue de esa cultura frenteamplista, de ese aparato partidario frenteamplista, que, bueno, que estaba como adormecido. Y también, yo cuando me fui, vi un cambio, veía un cambio imperativo dentro del Partido Colorado, en donde, bueno, la razón se imponía y el Partido Colorado advertía que estaba quedando en una tercería cada vez más lejana y cada vez menos competitiva. Y que para superar esa tercería tenía que competir con quien realmente está compitiendo en términos de votos, que es con el candidato nacionalista. En este segundo cambio, a mi retorno lo que veo es un cambio frenado. Bueno, obviamente yo seguí la campaña desde Berlín, pero vi que Bordaberri cuando, bueno, cuando empezó a golpear a la calle Pau, lo hizo bien, lo hizo con contundencia y sacó réditos. Pero lo frenaron, o se frenó, vaya a saber por qué. La prensa en estos últimos días ha informado sobre esto. Creo que Bordaberri, yo no sé si todo el Partido Colorado, pero Bordaberri y, fundamentalmente, ballistas de ley, por muchas razones, se resignaron a un Partido Colorado que es tercero, pero que define el balotaje en su perspectiva. Bueno, viste las declaraciones de Bordaberri el sábado pasado, que me parecieron muy atinadas también, ¿no? Él dice que, concretamente, si el Partido Colorado tiene una mala votación, gana el Frente Amplio. Bueno, claro, lo que ocurre, esas declaraciones muy atinadas, pero para que el Partido Colorado no tenga una mala votación, tiene que competir no con el Frente Amplio, con quien no tiene franja de votantes relevantes, tiene que competir con el candidato del Partido Nacional. Y Bordaberri lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer muy bien. Y de pronto se paró. Y yo creo que han emergido otros discursos, fundamentalmente provenientes de ballistas de ley, pero también algunas declaraciones del propio Bordaberri, que yo no creo que satisfagan a otra figura de Vamos Uruguay, porque, entre otras cosas, si el Partido Colorado vota mal en octubre, hay legisladores que van a perder sus bancas. Y el Partido Colorado, en cualquier hipótesis, va a perder su capacidad de operatividad política. Sin embargo, yo veo un cambio frenado. Y al Partido Nacional, lo veo advirtiendo este cambio, y yo creo que el Partido Nacional va a cambiar también. ¿Por qué? Porque advierte que en este tramo final de la campaña, en este último mes de la campaña, el estilo que le ha dado a la campaña, y que le ha dado mucho rédito... No alcanza. No alcanza. Sí, sí. No alcanza, tiene que poner arriba de la mesa otras cosas, tiene que salir a, digamos, a competir contenidos, sino formas, tiene que hablar más de las propuestas, que las tiene, antes de cómo debe ser la campaña, y de cómo debe ser la política, y de cómo debe ser la unión de los hombres. Entonces, era una campaña muy light, en general, ahora la campaña se puso más pesada. Y entonces, una actitud como la que tenía, y le estaba dando mucho rédito, era liberado, el Partido Nacional, me parece que desentona en este momento de la campaña. Y lo que ha demostrado el Partido Nacional es que tiene un asesoramiento de campaña que tal vez sea el mejor de la campaña. Tiene un equipo de campaña muy, muy, muy bueno, muy innovador, y tiene un candidato que ha demostrado que es muy versátil, y que si jugó de una manera, esta que estamos describiendo, es porque le convino jugar de esa manera. Entonces, bueno, a veces los equipos no juegan como quieren, sino como les da más resultados. Yo creo que ahora, más allá de que el Partido Colorado se haya frenado en su competencia, el Partido Nacional tiene que cambiar. Va a tener que cambiar su campaña, porque si no, me parece que el Frente, que no va a ganar en primera vuelta. Yo creo que este es un dato de la realidad, no va a ganar en primera vuelta. Ahí está, yo te iba a pedir un minuto de reflexión sobre el Frente Amplio. Y no va a tener mayoría legislativa, sin embargo, va a ser el claro favorito para ganar en noviembre. Y yo creo que si el Partido Nacional y sus candidatos llegaron hasta aquí, yo creo que ahora sí, no les alcanza a hacer una muy buena campaña como la han hecho. Quieren ganar. Y si quieren ganar, tienen que cambiar el tono de la campaña en este último mes antes de octubre y fundamentalmente en noviembre. Bien, Gerardo, te doy un abrazo, fue muy lindo recuperarte en tu columna de los lunes. Cómo no, para mí también. Que pase muy lindo, Gerardo, nos vemos. Chau, chau.